El primer Congreso de la Ciudad de México, con Vianey Fernández. 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy en sesión ordinaria se subió al pleno el dictamen con el que se crea la Guardia Nacional y el único voto en contra aquí en el Congreso Capitalino fue precisamente el diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Jorge Triana. Diputado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Y díganos, ¿por qué votó en contra de este dictamen? Mira, es un tema que se viene manejando desde hace mucho tiempo, que tiene un antecedente que es la Ley de Seguridad Interior propuesto en la legislatura anterior en la Cámara de Diputados, donde yo tuve oportunidad de participar en ese debate e incluso impugné esa Ley de Seguridad Interior. Y yo identifico que lo que acabamos de aprobar, lamentablemente, aquí en el Congreso como parte del constituyente permanente es muy similar a la Ley de Seguridad Interior. Es decir, si bien es cierto hubo un proceso de diálogo en el Senado de la República para que ya no fuera una Guardia Militar, bueno, pues se abre la puerta a que sea un militar en retiro o con licencia a que sea el titular, como ya lo anunció de hecho el presidente de la República. Número dos, sigue siendo coadyuvante del Ministerio Público la Guardia Nacional, lo cual quiere decir que militares van a poder arrestar civiles, van a poder hacer cateos, van a poder imponer multas de carácter administrativo y eso es impermisible. Y número tres, sí se le está poniendo una fecha de regreso a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, o por lo menos para revisarlo en cinco años, pero no estamos aprobando nada que aliente o incentive a las fuerzas policiales para que se capaciten y mejoren, con lo cual, sin temor a equivocarme, en cinco años lo que va a suceder es que van a continuar las Fuerzas Armadas en las calles. Entonces me parece que muy poco se corrigió de fondo, que no estamos leyendo las letras chiquitas de esta Guardia Nacional y bueno, pues ojalá me equivoque, pero creo que no fue la mejor propuesta y que vamos a pagar las consecuencias. Diputado, desde su punto de vista, aún con este cambio del artículo transitorio, la Guardia Nacional significa la militarización del país, por una parte, y por otro, ¿el hecho de que no esté adscrita la Secretaría de la Defensa Nacional, sino la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tampoco garantiza que no tenga carácter o formación militar? Yo valoro mucho el consenso al que se llegó. Efectivamente ya no va a tener mando militar formal, efectivamente ya no va a estar adscrito a la Secretaría de la Defensa, sin embargo, se va a conformar la Guardia por policías militares, por entrenamiento militar claramente, por policías navales que también tienen entrenamiento militar, por la casi extinta Policía Federal y por estos 50 mil nuevos reclutas que ha abierto esta posibilidad el Presidente de la República. Vaya, si tiene pico, tiene plumas, hace cuacuá, ¿cómo se llama? Para mí se llama pato, entonces para mí sigue siendo una guardia, tal vez con mando civil, a pesar de que el Presidente ya dijo que será militar su titular, pero con un entrenamiento militar, por lo menos en esta primera etapa, para mí es una tomada de pelo. Muy bien, ahora diputado, con la fecha de retiro de esta Guardia Nacional, que en teoría son cinco años, usted dice no hay algo que implique a las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni federales, a fortalecer los cuerpos policíacos. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso y en el Senado de la República argumentaban que eso vendría en las leyes reglamentarias, en la ley orgánica de la Guardia Nacional y en la ley del uso de la fuerza pública. Sí, nada más que esto no se queda nada más ahí. Necesitamos aprobar una ley de mando mixto policial, eso es indispensable porque si no, no puede haber la coordinación debida para la capacitación. Necesitamos aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para poder adecuar las causales en las que puede el Presidente de la República suspender garantías, como es debido, y necesitamos una reforma a nuestro sistema policial de manera integral. Lo que se va a reglamentar es el uso de la fuerza de la propia Guardia. Entonces, no estamos entrando a fondo como se debe. La fecha de caducidad de la presencia de Fuerzas Armadas en las calles tiene que ir acompañada con una fecha de límite para presionar a gobernadores y alcaldes a que capaciten y hagan lo propio con sus policías para poder hacer la sustitución de los mismos. Que es parte del reclamo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, quienes también, pues, su reclamo abonó a que no estuviera adscrita la Secretaría de la Defensa Nacional, sino la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, es muy importante lo que comentas porque aquí pareciera que es una fiesta y ahora pareciera que el grupo parlamentario de Morena es el más demócrata de todos y que abrió la posibilidad de que se expresaran las voces. Esto es completamente falso. En la Cámara de Diputados fue una mayoría irreflexiva que pasó por encima de la oposición, que no los escuchó, que desoyó a la ONU, desoyó a la Comisión de Derechos Humanos, a ONGs a nivel internacional como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional y al colectivo Seguridad Sin Guerra, los desoyó. En el Senado de la República no les quedó otra opción más que aprobarlo porque no les alcanzaban los números. Entonces, este es un logro de la presión de la sociedad civil, no del grupo mayoritario ni de su apertura democrática. Hay que reconocer a este colectivo Seguridad Sin Guerra porque estos señalamientos son los que han hecho propios y son los que vienen empujando desde la legislatura pasada cuando afortunadamente logramos tirar la Ley de Seguridad Interior y en esta ocasión quitar el caliz militar tal vez de esta Guardia. Claro. Diputado, por último, el dictamen ya está aprobado aquí en el Congreso de la Ciudad de México, ya son 18 congresos estatales quienes lo han aprobado. ¿Qué queda por hacer entonces para estar al pendiente de estas letras chiquitas de las cuales usted ha hablado? Hay que darle seguimiento. Viene un proceso claramente de adecuación a normatividad secundaria que tú mencionabas muy bien hace un momento donde ya no participamos nosotros. Nosotros somos sólo una treinta y dosava parte del constituyente permanente. De hecho, estamos entrando a destiempo y también lo manifesté en el Pleno. Hubo una violación al reglamento. Pero bueno, hay que darle seguimiento y ver la implementación en la Ciudad de México en concreto. ¿Cuál va a ser la participación de esta Guardia Nacional en la Ciudad de México? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Me preocupa esta coadyuvancia con el Ministerio Público porque van a poder inclusive poner multas de carácter administrativo. Esto lo dice la minuta. Eso quiere decir que te van a poder multar por pasarte un alto los militares. A mí me parece muy grave y tendremos que estarlo viendo por lupa, por supuesto, que vamos a darle seguimiento a su ejecución. Ahora, diputado, una duda. Este es un ordenamiento federal, pero en la aplicación a la Ciudad de México ¿sí podría intervenir el Congreso de la Ciudad? Sí. Interviene en todo lo que tiene que ver con lo federal, ciertamente. Es coadyuvante para el del Ministerio Público en cuanto a delitos del Fuero Federal. ¿Pero en la implementación? En la implementación tendría que ser a solicitud de la jefa de gobierno en este caso. Eso lo dice también claramente. Es otro de los logros que se hicieron en este consenso. Por lo mismo habrá que dar seguimiento. La seguridad pública está en su peor momento en la Ciudad de México. Están desbordados los índices delictivos. Y bueno, yo espero, quiero pensar, que podemos con nuestra propia policía y no tendremos que pedir ayuda a la Guardia Nacional. Muy bien. Diputado Jorge Triana, le agradecemos que haya estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.